Y llegó soplando fuerte ese viento del verano esperado y vino otro del otro lado del mar y se quedó contigo desesperado y caminó contigo todo el verano y cantaba conmigo lindas canciones y recorrimos toda aquella playa éramos dos enamorados, cuantas emociones aquellos paseos por esa arena dorada un viento de levante nos acompañaba éramos dos novios en aquella arena dos novios y aquel viento que quitaba penas fueron días y noches que pasaron volando era un mundo nuevo nos estaba alcanzando bajo un cielo azul como no lo hubo nunca y aquella arena dorada que corrimos andando y pasó un día gris como no se había visto un sonido de flauta te entretuvo de pronto aquel día te perdí, te busqué por la playa lo que sólo encontré fue ese viento de verano aquellos paseos por esa arena dorada un viento del levante nos acompañaba éramos dos novios en aquella arena dos novios en aquel viento que quitaba penas seguiré soñando y cantándole al viento ese viento del otoño que es triste y mustío el verano ha llegado y otra vez se ha marchado y tú no volviste nunca y me siento vacío